muy buenas familia bienvenidos a este nuevo vídeo este vídeo para mí es muy especial porque he llegado a conocer por suerte y no estando en la ruta simplemente por un desvío que decidí viendo un web maps que pintaba la verdad que muy bien un pueblo el cual descubrí que es la parte de castoria que me impresionó para mí es de las zonas más bonitas de grecia menos turísticas pero brutalmente impresionantes y súper vacías de turismo esos sitios son los que me enamoran y estuve un par de semanas y se me hizo muy corto no esperáis el vídeo si quieres visitar grecia porque este sitio lo recomiendo qué pena que no se pueda ver también como se ahora mismo en persona porque es súper bonito todo el lago y la forma del lago es tremendo mañana os lo enseñaré de día aunque lo más bonito es verlo desde el frente una pasada aquí tenemos una autocaravana también es súper 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 chulo y súper tranquilo estoy debajo del hospital súper bonito y aquí tenemos la coco aparcada debajo de este hospital qué bueno que no soy un poco de pitido en toda la noche en todo lo que llamo de noche y tenemos este parking aquí esta esquina o sea no están bien de la carretera pasan un poco coches el lago al espectáculo de castoria lo bonito que es desde fuera de todos los edificios del mismo tipo con la teja marrón y con los edificios blancos y qué chulo es qué chulo es con el monte arriba que también está como si te perno está yo dormido como en la esquina de allí pero es que es precioso luego lo enseñaré más cerca y trámites camper life en shell que es corral gas pero es la cadena shell llenando diésel y glp necesario y en esta zona esta región del west macedonia hay dos cadenas de supermercados grandes que es más outis y líder vamos a ver más outis que viene y de los lo enseñaré en breves en athenas que es más grande y sea más interesante la revisión pero es más útil os lo analizó un poquito cosas que comentaros green cola aquí está súper potente porque fue en grecia en españa donde pegó el boom y tienen hasta un sabor mojito y tema interesante es por si sois fitness y venís para aquí y queréis harina de arena y caldas de huevos no vais a encontrar en el líder en el más útil entonces veréis en athenas hay que yo espero que sí porque hay más internacional creo que sí ojalá pero no hay ni harina ni claras hay salvado de avena hay copos de avena finos más pequeños pero no hay en sí lo que es la harina de avena pura y dura hay harinas de mezcla de trigo de todo tipo para hacer pasteuría hacer cualquier cosa pero lo que viene a ser harina de avena pura y dura no hay en green cola hay monster al mismo precio en españa incluso más caro aquí unos 52 53 pero el ultra no está es interesante hay dos sabores incluso uno que no había visto en mi vida que es el de hamilton y no ha visto me pilla un par de green colas porque me parece beber algo dulce y la marca gel de sí que está bastante potente aquí que es de bebidas energéticas que yo no lo había visto mucho en españa sé que está pero no había visto mucho y qué más cosas todos productos que tienen pocos productos cero todos petados amantitón no hay ninguno que esté decente ninguno y estoy visto bastante su grado no he visto casi ninguna y productos sin gluten en el líder si de su gama muy poquita cosa no he visto ningún pan sin gluten en el líder cosa que yo suele tener mucho pan sin gluten y aquí no he visto ningún pan sin gluten menos uno que tiene ocho gramados de azúcar cada 100 que es lo primero que me fijo luego me fijo los ingredientes y con el traductor de google más o menos se traduce casi todo bien o sea que tenéis una opción ahí para traducirlo bien pero no deja de ser interesante que aquí deben no debe haber entornado los acelíacos porque si no lo tienen súper chungo y súper caro porque el pan encima era caro de narices y leche sin lactosa he buscado y no hay leches desnatadas semis y enteras de cabra de oveja y de vaca pero con la enzima lactasa no he visto así ninguna y las bebidas luego de almendras soja y almendras soja principalmente todas 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 son bastante caritas mira está aquí arrimarme más no puedo ya porque ya me hundiría con ese barco súper hundido pero mirad qué bonito y es súper bonito y hay un montón de de patillos y de aquí viene uno son como patitos pequeñitos que están por aquí pillando bichillos es precioso este sitio justamente lo visité porque lo vi en google maps de transición y deja pues mira voy a ir pero no tiene apuntado y no sé si es muy turístico yo tengo apuntado que no es muy muy turístico pero es súper bonito súper bonito mirate el pedazo mirador que hay aquí súper bonito y es que yendo un pelín más para adelante de donde estaba aparcado antes hay este parking con esta cafetería no sé si está cerrado con las zapatillas pues se interesan y está la cueva y esos ladavos que están abiertos gratuitamente y la cueva que está aquí justo abajo entonces voy a hacer la ruta y voy a ver si hay otro parking mejor porque claro esto es una dirección ya aquí no se puede tirar para atrás una dirección entonces claro si me vengo para aquí ya no puedo tirar para atrás te voy a darte la vuelta te deja la coca ahí que está súper cargada porque está haciendo un sol tremendo aquí está sombrita que es perfecto y mañana a las tres nos cambian los neumáticos que al final lo he conseguido por 390 euros dos michelin yo tenía continental dos michelin de camper y ahora vamos a hacer una excursión por aquí y os la dejo un giro como siempre bajo la calma que se oye la calma que se oye? las dos olas mirasигadas la calma que se oye la calma que se oye la calma de gaña que se oye el punto Y ahí está la otra capilla, es una zona, entiendo que tiene que haber algún porqué histórico, ya lo miraré luego. Y aquí su capilla, qué chulo. Y los edificios, es una pasada. Los frescos. Y la calle esta, los frescos por aquí, qué pasada. Y mírate las vistas, el lago, me están grabando. Y de la nada tenemos un refugio de guerra, por lo que pone en el cartel. Bastante profundo, pero entiendo que si es refugio y no es cueva es porque se realizó el boquete, pero qué chulada. Sí, sí, parece que como si lo hubieran partido. Obviamente han puesto esto para que la gente no acampe aquí, que si no la gente acamparía. Refugio de guerra, qué chulo, qué chulo. Y seguimos con paisajazos rodeando, un desculpad, un momento, rodeando el laguito, que está siendo un descubrimiento este sitio top. Y eso no lo tenía planificado, pero bueno, los sitios que no se planifican son los mejores. Qué chulo. Haced sí o sí esta ruta porque es súper bonita. Además, aunque haga una calda de 28 grados en otro lado, calda dentro de cabeza aceptable con lo que venimos soportando. Aquí entre los árboles, que no pasan coches, y las mareas, está súper fresquito. Dato importante, estamos justo al lado de Albania, como os dije ayer, de la parte sur de Albania y de la parte norte de Grecia, norte-centro. Pero, si fuéramos detrás de esas montañas, que teníamos justo enfrente, de donde sale el cabo, esa península, chillo más, esa península de aquí, llegaríamos cruzando esas montañas, si cruzamos y bajamos, la población que hay justo pasada esa montaña, sería Macedonia. El sur de Macedonia, o sea, estamos aquí en como una triple frontera, muy, muy chula. Y por eso hay tema de refugios de guerra y demás, porque es una zona estratégica muy importante. Y el paseo está siendo una temperatura súper agradable, un fresquito tremendo, y una excursión que no sé si mañana voy a repetir la misma, porque es súper bonita, súper tranquila y perfecta. Han pasado dos coches, dirección para adelante, o sea que estoy en la mía, y es dos, o sea, es una dirección, y no son dos direcciones seguro. Para quien les molen las cuevas, hay bastantes huecos de cuevas, que no sé qué habrá, eh, porque esa cueva es bastante grande. Y aquí está la Dragon Cave, o sea que, al ser una zona tan bien acuosa, de un lago, y demás, yo creo que aquí deben de haber cuevas chulas, sin explorar, porque a lo mejor son cuevas pequeñitas, porque si está la Dragon Cave esa, que os comento, que se pagan 6 euros, no sé si la haré, eh. 6 euros son como 20 metros de caminando por dentro, y tienes lagos dentro, tienes unas salas brutales. A lo mejor aquí hay alguna cueva no muy explorada, que merece la pena hacer atracción turística, que merece la pena. O sea que para los animados en las cuevas, en la astrología, quizá aquí he visto ya dos grandes, y creo que veremos. Y además, mirad, este es el otro lado de Castoria, que es súper bonito, y miradlo por Google Maps, como no, he visto esto, una asociación de profeta Elija, o profeta Elías, 800 metros, en subida, en escalón, y lo voy a hacer porque he visto hasta ciervos en fotos. No sé si ahora es Talán o no, pero un campo de fútbol, campo de básquet, y es una asociación profética, católica obviamente, pero bueno, vamos a verla, vamos a descubrirla, la ruta no nos pone que sea por aquí, pero vamos a verla. Seguimos subiendo, pero creo que este es un paseo costero, y no lleva directamente al monasterio, o me he saltado a algún camino que he llevado, pero mirad aún así. Y lo he dicho, este lado parece como mucho menos masificado que el otro lado, el otro lado está el parking, está todo llenísimo, y aquí al menos se oye con mucha más calma. Y eso es una de las ciudades más grandes de esta región, de West Macedonia, y es relativamente pequeña, la verdad. Jodín, mira. Este muchacho me llena de orgullo. Hemos llegado a un camino de tierra, y hemos subido por aquí, y hay unos campos de básquet, y hay un campo de fútbol. Y aquí está el mirador. Aquí un restaurante, y ahí la iglesia, que lo voy a ir a ver. Yo sigo utilizando esto. Pero madre mía, me he visto. ¡Visteces! ¡Visteces! Podréis ver, pero, por dentro es una pasada. Mirad esa cúpula. ¡Qué bonito! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Le he dicho, mirad, aquí hay campos de fútbol, y campos de básquet. Aquí arriba, hay gente entrenando. Tenéis barbacoas incluso, o sea, está súper bien. Los barbacoas se puede aparcar aquí por la noche, por si se puede aparcar por la noche. ¡Mareña! ¡Qué pedazo de sitio! Voy a ir a parar con la camper, y quedarte aquí un día. Y aquí tenemos parte del santuario, con un montón de ciervos, súper bonitos. Y grandes, ¿eh? Porque estos son grandes. Hay bastantes, ¿eh? ¡Qué chulos! ¡Chietudín! ¡Qué guapos! Me he metido por lo que es el pueblo viejo, que mirad que iglesia más mona y que suena más chula. Con los edificios antiguos, me está dejando sin palabras este pueblo. Mirad los edificios, o sea, en otro cualquier sitio ya sería pueblo a visitar, súper famoso, en Francia, por ejemplo. Y aquí, es que nadie lo conoce. Y mirad qué chulo. La mansión de Basara. Y aquí ya volvemos a la parte... Ostras, qué chulo. Qué chulo. Mirad, ¿eh? Qué pasada. Y aquí ya volvemos a lo que es el paseo. Que es el que me llevará a la Dragon Cave, que es donde estoy aparcado yo. Qué ventrocito aún, ¿eh? Hay 40 minutos por menos. Pero qué ruta tan chula. Tan chula. Y la zona antigua, casco antiguo, es súper bonito. Miren los edificios. Creo que hay muchos que son abandonados, ¿eh? Este de la izquierda no. Pero estos dos que he visto por la derecha, están abandonados. Hay mucha zona abandonada. Aquí el que manda es este. Y los otros le siguen. Van discutiendo. Van en línea. Hostia, qué graciosos, tío. Ah, porque el señor aquel va a traer pan. Fálete una manifestación. La han visto tirado el pan y van para allí corriendo. Hostia. Qué bueno. Estos dos han quedado atrás. Se enfadan, ¿eh? Se enfadan porque están los bien aquí. Y se enfadan, se enfadan. Mira, al final se van 13 kilómetros y medio. Me he desviado un poco para mirar en una tienda suplementación deportiva que había en el centro de Castoria. Para ver si tenían clases de bubo y arena vena. Cosa que no, pero me ha dado referencias de un amigo suyo en Atenas. Que, si me pilla de camino, iré. Y yo esperaba encontrar Carrefour, pero no hay Carrefour aquí. Porque en 2012, con la crisis financiera, no les salía rentable y se disolvieron. No tienen aquí ningún tipo de Carrefour. Volvieron, teóricamente, el año pasado en Creta y en supermercados pequeñitos, pero en un hipermercado. O sea, que se me quita otra opción para comprar ahí una vena. Y charla de bubos. Y aquí está la entrada a la cueva. Que es con guía o con guía, depende del día. De 10 a 17. Pero son 6 euros. Mañana para ahora sí. Voy a verlo por la mañana. Y ya está. Las rutas las dejo en Wikilo como siempre. Aquí abajo en la cajita tenéis el perfil. Ya me están cambiando los neumáticos. Aquí me he puesto porque es la única manera de quepa. Y listos por hoy. Un buen cambio porque ya hoy, habiéndolo hinchado ayer, ya lo tenían 4,3. O sea, súper, súper, súper bajo. Ahora queda aquí y nos vamos a Meteora. Comeré y nos iremos a Meteora. Y esto es lo que a mí no me gusta. Mirad, mirad. Ojo, eh. La protección. De Semana Santa. La gente parada ahí esperando la cola. Y sí, debe ser bonito por dentro, pero no dejan a este petardo. Y realmente si no lo dejan, como es obvio, en la mayoría de sitios de culto religioso, pues no tengo problema. Ah, que no, Podín. ¡Gracias! ¡Gracias!